Sí. La negra noche tendió su mano en tú, surgió la niebla, murió la luz. Y en los jardines de mi alma triste, como una estrella, brotas tu luz. Debe iluminar la herida celda donde se paga loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón. Como en las noches y en los jardines. Si en mi alma, niña dorada, nació el amor. Ya vio que asomas tu rostro de ángel. Dame la dicha dentro de mi alma. Ya no hay tinieblas, ya no hay tinieblas. Ya salió el sol. Dame la dicha dentro de mi alma. Dame la dicha dentro de mi alma. Así en mi alma, niña adorada, nació el amor. Ya veo que asomas tu rostro de ángel. Adorada, dame la dicha dentro de mi alma. Ya no hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol. Ya no hay tinieblas. El que sigue.